Digo, tenemos un regalo para vos, ¿eh? Pero es un regalo hecho especialmente por la gente de Pixar. Es bastante grande, pero cuando quiera rompe. Tiene buen moño, necesito... ¿Tijera? Me está perdiendo la paciencia. ¡Tanán! Este cuadro está hecho especialmente para vos. ¿Esto qué es? El logo de Mar del Plata. El logo de Mar del Plata. Este es el personaje de ansiedad que está haciendo que posee. El de Francia. Me gusta el mate con el... Ah, eso fue en Francia. ¿Furia está haciendo alguna tajada? El partido contra Francia tuvo todas las emociones. Y sí, yo estaba así. En furia. Me fallé así. La tristeza. Terminaste así, con alegría. Ah, alegría. A pleno. Mirá, de hecho estos son los personajes que vas a ver representados en el cuadro. ¿En qué momento de tu vida tuviste cada una de estas emociones? Si recordás o si lo vinculás con algo. Y envidia... No, puede ser cuando no jugaba joven y veía arqueros de mi edad jugando que yo decía que podría jugar más. Vergüenza... Soy muy cara dura. Nunca no sé de tener vergüenza. ¿Y cuando te ves bailando no? ¿Vas para adelante? Para adelante. Sé cara dura. Mismo con el idioma. A veces me da vergüenza hablar en público, en inglés al principio, pero era cara dura y hablaba igual. Este tiene un nombre, pero es aburrimiento. ¿Vos sabés qué? Es también fiaca. Eso sería yo si no tengo nada para hacer. ¿Ah, sí? Soy muy activo, demasiada energía. ¿En tus momentos de ocio estás tirado? Odio estar sentado mirando tele. O sea, soy muy ansioso. ¿Algún momento de ansiedad reconoces? Por ejemplo, contra Francia, la ansiedad de que termine el partido cuando ibas 2 a 0 era un montón. Esa es buena, ¿eh? Ah. ¿Por qué cuando aparece tristeza? La pasé yo un poco en el fútbol cuando estaba solo en Inglaterra, en la etapa de 20 a 22, cuando fui a España a jugar. ¿En qué momento el Ivo asentió a furia? Se me cruzan los cables muchas veces. En lo personal no, pero a la hora de competir, el Ivo se hagan entrenamiento, me meten un gol, el otro día me metieron un gol y ganar el partido, igual tenés una bronca interna, pero que se pasa rápido. Y un amistoso. Y un amistoso. Soy muy cable corto. Y nos queda el último personaje que es alegría. Ahora sí, ¿tu momento de alegría, Ivo? Yo creo que esto es lo que más me representa. Soy de dar alegría, mismo a mis nenes, a mi familia, a mis amigos, a mi equipo. Yo creo que esto es la gran base de todo. Si vos estás alegre, estás contento, yo creo que te salen las cosas mucho más fácil. Gracias por tu alegría, Ivo. No, gracias a ti. Nos hace muy bien a todos, a todo el país. Vamos por más alegría. Regalo de Pixar directamente para Diego Martínez. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. No, no. No, no. No, no. No, no.